El Palacio de Bellas Artes abrió sus puertas para despedir al escritor Fernando del Paso en un sentido homenaje convocado por la Secretaría de Cultura, con la presencia de la comunidad intelectual y artística, familiares, amigos y lectores. En medio de prolongados aplausos, la urna con las cenizas del autor de Palinuro de México y José Trigo, quien falleciera el pasado 14 de noviembre en la ciudad de Guadalajara, fue colocada al centro del vestíbulo del recinto de mármol. La Secretaría de Cultura, María Cristina García Cepeda, recordó a Fernando del Paso como un escritor comprometido con la palabra, enamorado del rigor y la inteligencia, seducido por contar historias, conquistado por la cultura. Con espíritu renacentista nos legaste novelas imprescindibles, ensayos reveladores, paisajes de versos y sonetos de amor y de lo diario, trazaste óleos y dibujos ardientes de color, fuiste lector ávido de experiencias, conversador brillante y divertido que sabía que el humor es una virtud de la cultura. Sus hijos Adriana, Paulina y Alejandro del Paso agradecieron las muestras de cariño hacia su padre y evocaron sus años plenos de amor, creación y generosidad. El poeta y ensayista Vicente Quirarte dijo durante el evento que, con este homenaje, se expresa la gratitud, admiración y cariño a quien otorgó clases suntuosas al lenguaje y fue fiel a la tierra como antes lo fue con nosotros. La partida de Fernando del Paso deja un hueco insustituible en el mundo de las letras universales. Se va uno de los más grandes escritores de nuestra era. Adiós maestro. Secretaría de Cultura Gobierno de la República